Estados Unidos calcula que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, NAFTA por sus siglas en inglés, empezará a fines de 2017 y tardará más de un año. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo el miércoles a la televisora Bloomberg que su despacho iniciará consultas con las empresas estadounidenses que podrían verse mayormente impactadas por una reforma al tratado suscrito hace más de dos décadas. Ross se mostró seguro de que mexicanos y canadienses saben que tendrán que hacer concesiones. La única pregunta es cuál es la magnitud y cuál es la forma de las concesiones, indicó. El funcionario señaló que Estados Unidos se encuentra en una guerra comercial desde hace varias décadas debido a que mantiene con México un déficit comercial casi igual que el superávit comercial combinado del resto del mundo. No es nuestro destino en la vida tener que absorber todas las exportaciones netas de todo el mundo. Sin embargo, descartó que la renegociación de tratado genere un agravamiento de la situación, porque cuando la gente sabe que tienes un bazooka grande, probablemente no tienes que usarla. Ross también dijo que estudia muy cuidadosamente una propuesta para imponer un arancel a las importaciones mexicanas.